Bueno, pues estamos aquí aprovechando la visita de nuestro amigo Pablo, que muy gentilmente ha aceptado venir a destapar algo que es muy especial para mí. Después de más de 30 años he recuperado mi moto, mi moto que tanto disfruté de chamaco, y aquí Pablo nos va a hacer el honor de destaparla para que todos ustedes la vean. Después también les voy a compartir unas fotitos que ahí tengo con esta foto cuando estaba yo chiquillo. Y bueno, pues, sin más, te dejo la... Bueno, ahí vamos, eh. Ahí vamos, es el honor, Pablo. Vamos a tapar todo despacito para que vayan viendo. Pues así son los destapes. Claro. Así son, es poco a poco. Ahí vamos, ahí vamos, eh. Así que... Nada, la hemos recuperado. La hemos recuperado. Otra vez está en casa con su dueño. Y pues es mi moto de mis sueños. Muchas gracias. Felicidades. Te agradezco mucho. Hermosa máquina. Es un honor que la hayas venido a destapar hasta acá. Te lo admiro. Muchas gracias. Gracias.